A partir del martes van a comenzar a funcionar los centros de apoyo de nivel primario en los barrios. Voy a utilizar este medio para decirle a los papás, de los niños que van a asistir a los centros de apoyo, que los papás se acerquen a hacer una inscripción, porque va a haber cambios de trabajo con respecto a los centros de apoyo en los barrios. No solamente va a ser centro de apoyo, de hacer la actividad de la escuela, sino que también va a haber otras actividades que ya las vamos a ir dando a conocer una vez que demos inicio con los centros de apoyo. Los centros de apoyo funcionan de lunes a la tarde a viernes por la mañana. Martes, miércoles y jueves es turno mañana y turno tarde. El turno de la mañana va a funcionar de 8 a 10 y turno tarde de 14 a 16 horas. ¿Los lugares, los centros vecinales que están abocados a esto? Sí, es en el centro vecinal Urquiza, Roca, Malvinas y Sucre. Bueno, el año pasado se cerró por unas cuestiones que había que acomodar del centro vecinal. Los niños de Sucre están asistiendo a Malvinas, así que la idea es volver a recuperar el centro de apoyo de Sucre. ¿Las inscripciones se realizan en cada centro vecinal? Claro, en cada centro vecinal. Sucre, por ejemplo, tienen que ir a Malvinas, que ahí van a estar las chicas, haciendo la inscripción de los niños. Las actividades se inician el martes. Las docentes van a estar en los centros vecinales a partir del lunes. O sea que la semana que viene van a estar haciendo las inscripciones. Que a partir del lunes a la mañana ya pueden acercarse los papás a hacer las inscripciones.